Vamos a descubrir que hay maldiciones en nuestra familia, en el nacional. ¿Qué pasó en nuestra familia? ¿Qué pasó en nuestra familia? Mis padres también eran alcohólicos como soy el alcohólico y yo. Mis abuelos eran alcohólicos como soy yo. Mis padres eran adulteros como eras como soy yo. Vamos a conocer la verdad y de esa verdad vamos a darle solución a eso. Amén. Es hermosa la palabra de Dios. Es viva, es viva, no es, no es que, no, no, es viva. Es viva, es viva, nos liberta, nos liberta, nos va totalmente una visión total, diferente a lo que el mundo nos da a nosotros, igual a la gente que nos da. Hay que permanecer la palabra del Señor. Constantemente. No un día, como lo repito. Permanecer es, constantemente está la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ser realmente muchos discípulos del Señor. A los judíos que estaban ahí. Dicen que. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. O sea, cuando Jesús habló. ¿Están hablando de sus apóstoles? No, no, no. Hablando de los judíos que habían creído en él. Por la palabra que le estaba hablando en ese momento. Dijo entonces a los judíos que habían creído en él. Si otro permanece. Entonces, es importante que nosotros, eh, tener la convicción, de que es importante, es lo más importante, de que debemos permanecer en el Señor. En su palabra. No hay excusa para no perder su palabra. Porque de esa manera podemos ser, ser verdaderamente sus discípulos. No cualquier discípulo. Porque hay mucha gente que son discípulos de Cristo. Cristianos, pero realmente no son. Cuando uno lo hace, la pregunta a uno. ¿Cuántas veces tú lees la palabra de Dios? ¿Qué tiempo canta la palabra de Dios? Pues no, pues. De vez en cuando. Es no tan engañado. Y por tan engañado. Por un permacenado, para estar en esclavo. De hecho, la gente que mayoría que está en demonio. En demonio, es porque realmente, o sea, bueno, la visión de Dios también, pero la mayoría no es lo que nos prestó. Es porque realmente no permanece en tu palabra. Crece en cristianismo, únicamente es, viene la iglesia y es un domingo, un miércoles de vez en cuando. Y un versículo y listo. No, es mucho más allá. Porque sabemos que hay que perseverar en la fe. Sabemos que no permanece en la fe para ser. Y sabemos la palabra de Dios que Jesús vino a dar vida, vida de la mutante, que es la luz del mundo. Que entregando a mujeres nos va a dar por libertad. Hacer verdaderamente a su discípulo. Para poder ser totalmente libres. Libres de todo. Libres de todo. Para poder ir a Cristo. Cuando uno es libre y prensa en la verdad, cruza la verdad. Que uno siente el deseo de dar esa bendición a otros. Es el evangelio de la buena nueva salvación. Esa es la que nos impulsa a compartir el evangelio. Compartir las cosas que uno sabe contra la gente. Hay hermanos, hay mucha gente que no sabe que hay demonios que están matándolos. Hay mucha gente que no sabe. Otro demonio viene salido por el Señor y el Señor Jesucristo. En su gran misericordia y bien de iglesia estamos manejando liberación. Debemos. Si nosotros hacemos lo que el Señor dice en su palabra. Hermanos. Vamos a ser gran bendición para otras personas. Porque mucha gente. Mucha gente. Que están sufriendo. Y con una simple. Mira con una simple orden. A un temor. Mira yo como estuve allá. Ahora bien no voy a. Yo me libre de para gloriar. Que es todo el Señor Jesucristo. Pues el patrón me pidió que compartiera algo allá. Yo lo van a entender no lo hago. No porque no. Porque yo no quiero dar mal entendido a veces las personas. ¿Me entienden ustedes? Que sea el Señor que haga. Que sea el Señor que hace. Que comente. Roger por allá. Pero no saca de mi boca. Pues el patrón me pidió que compartiera algo. Y. Vamos a hacer un cuantos. Una parte. Unos videos cortitos. Apenas en segundo. Tengo varios videos ahí. Que apenas como dije. Apenas noche no tuve tiempo. Eh. Todavía. Hace muchas cosas pero. En una parte. Puedes colocar un video. Un cortito cuando para por favor. Lo que te dije. Hay necesidad. Hay necesidad. Grandemente en el mundo entero. Un grande en el mundo que necesitar. Mucha gente. Usted y yo sabemos hoy en día. La mayoría saben. Cuál es la solución. A ese problema. Entre las personas que están pasando. Personas ahí. De pronto no son tan común. Como unir en la iglesia. UnidIO. Gracias. inken. Gracias.